Bien, colegas, nos encontramos un día más de clase. Hoy día nos toca trabajar problemas de forma, movimiento y localización. Parte 6, ¿no? Vamos con la primera pregunta. Un docente planifica una sesión de aprendizaje cuyo propósito es que los estudiantes clasifiquen los polígonos. Para ello, cuenta con una amplia variedad de imágenes de polígonos convexos. Si el docente busca que los estudiantes realicen una clasificación según su convexidad, ¿qué polígonos debe considerar adicionalmente? Y aquí tenemos las tres alternativas. Entonces, esta es una pregunta de disciplinar. Nosotros tenemos que desarrollarla para manejar la teoría para poder llegar a la respuesta. Entonces, aquí nos están hablando de polígonos convexos y polígonos no convexos. Eso es lo primero que vamos a ver por acá, ¿no? ¿Cuándo decimos que el polígono es convexo? Este polígono va a ser convexo cuando sus ángulos interiores van a ser menores a 180. Y no convexo cuando un ángulo va a medir más de 180. Esa es la característica que tienen los polígonos convexos. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Dice, en la alternativa A, dice, Polígonos cuya región interior contiene a todas sus diagonales. Entonces, vamos a analizar esta alternativa. Y nos dice, a ver, aquí hemos visto lo que es convexos. Entonces, acá dice, polígono cuya región interior contiene a todas sus diagonales, ¿no? Entonces, nosotros podemos tomar una forma de acá. Y dice acá, ¿no? Hay que trazar todas sus diagonales. Vamos a trazar todas sus diagonales. Y todas sus diagonales, dice, van a estar dentro de este... Ahora sí. Yo trazo otra diagonal. Yo trazo otra diagonal. No todas van a estar dentro, ¿no? Eso es lo que me dice. Pero esto es suficiente solamente con tener imágenes de polígonos que tengan esta característica, que todas sus diagonales estén dentro. Eso será suficiente para que el estudiante pueda reconocer a los polígonos no convexos. Aquí tenemos otra, ¿no? Ven, aquí todo esto está calzando dentro, todas las diagonales. Pero aquí deberíamos de nosotros... No, esta... En esta alternativa, solamente contar con estas imágenes de polígonos convexos no le va a ayudar al estudiante a darse cuenta, ¿no? De esta... Para que pueda hacer esa clasificación. ¿Qué pasa si nosotros le traemos, por ejemplo, este cuadrilátero, ¿no? Este cuadrilátero. Y acá le decimos, ¿no? Que traza su diagonal. Cuando va a trazar su diagonal, dice la... Cuya región interior contiene a todas sus diagonales. Pero en este caso, ¿qué estamos viendo? Esto es la diagonal. Pero esta diagonal ha quedado fuera, ¿no? Está afuera. Entonces, esta alternativa no es suficiente, ¿no? Afuera. Para que puedan ellos hacer su clasificación según la convexidad. Veamos la siguiente alternativa, dice... Polígonos donde todos sus ángulos interiores son de igual medida. Entonces, aquí me está hablando de los polígonos equiángulos, ¿no? Equiángulos. Pero estos polígonos equiángulos, pues, tienen ángulos de igual medida. Pero todos son convexos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando solo de polígonos convexos. Y cómo queremos hacer la clasificación respecto a los no convexos, ¿no? Entonces, esta alternativa también no es suficiente. Y en la última alternativa me dice polígonos que tienen por lo menos un ángulo interno mayor que 100 rochedos, ¿no? Entonces, tenemos el primero que habíamos dibujado. Y aquí vamos a observar que aquí hay un ángulo, ¿no? Que va a ser... Tenemos un ángulo alfa, pues, que va a ser mayor a 180. Mayor a 180 grados, ¿no? Entonces, pues, esto sería, pues, un no convexo. También podríamos traer de repente otra imagen, ¿no? Podríamos de repente traer un polígono. Podríamos traer así un polígono. Y entonces, ¿dónde...? Vemos que aquí va... Hay un ángulo, ¿no? Este ángulo acá... Damosle beta... Va a ser mayor a 180. Entonces, esta es la alternativa... Que mejor responde a lo que es la intención de esta situación, ¿no? Agregarle imágenes, ¿no? De polígonos, porque lo que ellos quieren es clasificar, ¿no? Agregar imágenes, no solamente de polígonos convexos. También polígonos no convexos, ¿no? Darlo... Darlo abrir... ... ... ... ... ... Gracias. Dice, respecto al paralelismo entre rectas en el plano, ¿cuál de las siguientes proposiciones es necesariamente verdadera? Esta también es, digamos, una pregunta disciplinar y acá nos hablan sobre lo que es paralelismo, ¿no? ¿No? Paralelismo entre rectas en el plano. Eso es lo que nos están preguntando. Y aquí lo que vamos a ver en estas alternativas, pues, ¿cuál de ellas es necesariamente verdadera? Vamos a ir analizando una a una estas alternativas. Tenemos aquí la primera alternativa. ¿Qué nos dice? Si dos rectas paralelas entre sí son cortadas por una secante, los ángulos alternos internos suman 180 grados. A ver, veamos. Vamos a ver acá. Tenemos, dice, dos rectas paralelas. Tengo una primera recta, una segunda recta. Dice, dice, van a ser cortadas por una secante. Tengo el corte, la secante, una recta L3. Dice, estos ángulos alternos internos. Y vamos a tener al ángulo alfa. Y aquí tendremos, pues, ¿no? ¿Cuáles son los ángulos internos? Alfa. Y aquí podríamos tener alfa. Habría que ver en esta teoría de las rectas secantes, ¿no? ¿Cómo definimos a estos ángulos alternos internos? ¿Dónde los encontramos? Y, entonces, estos son, estos dos ángulos son congruentes en forma y en medida. Pero, en este caso, dice, deben sumar 180. Entonces, para que puedan sumar 180, la única posibilidad de que pueda ocurrir eso es cuando la recta secante sea perpendicular. Es el único caso, ¿no? Aquí tengo mi recta secante. Y, entonces, aquí voy a tener mi ángulo alterno-interno de 90 grados. Y este va a ser el único caso en el cual sumen 180. Entonces, aquí podemos decir, pues, que esta afirmación no es necesariamente correcta. Porque solamente se cumple en un caso, ¿no? Entonces, podemos decir acá, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, no es necesariamente correcta. No es necesariamente correcta. Es lo que podríamos concluir de esta primera, ¿no? Esta primera alternativa. La segunda alternativa. Que dice, si dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces las dos primeras rectas son paralelas entre sí. Entonces, dice, vamos a dibujar, vamos a dibujar este caso para poder analizarlo, ¿no? Voy a dibujar este caso para poder analizarlo, ¿no? Una tercera recta. Y, entonces, esta sería mi recta L3. Ahora, voy a trazar las rectas L1 y L2. Que deben de ser, dice, perpendiculares. Y, entonces, para que sean perpendiculares, deberían de formar 90 grados, ¿no? Entonces, acá tengo la primera recta L1. Y luego, vamos a trazar la segunda recta. También es perpendicular, nos dicen, ¿no? Aquí estamos viendo que forman 90 grados. Acá también se va a formar 90 grados. Entonces, esto, si esto sucede, dice, entonces, si esto sucede, si estas rectas son perpendiculares a esta tercera, dice, vamos a concluir que las dos primeras rectas, L1 y L2, son paralelas, ¿no? Entonces, esta es una propiedad, ¿no? Que la tenemos en geometría plana. Y esto sí es correcto, ¿no? Entonces, aquí podríamos poner una propiedad, una propiedad en geometría, ¿no? Es una propiedad plana, por lo tanto, podríamos decir que es necesariamente correcto. Es necesariamente, esta sería la conclusión acá. Y en la tercera, y esta sería la respuesta a la situación. En la tercera opción, dice, si dos rectas paralelas son cortadas por dos rectas secantes y los segmentos comprendidos entre las dos primeras rectas tienen igual longitud, entonces, las dos rectas secantes son paralelas entre sí. Así es como lo están diciendo, acá ya me hablan de dos rectas paralelas y dos rectas secantes, ¿no? Tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante. O sea, dos rectas secantes, o sea, dos rectas secantes pueden ser así, ¿no? Y dos. Entonces, lo que nos está diciendo, en este caso nos está diciendo, y los segmentos comprendidos entre las dos primeras rectas tienen igual longitud. Aquí tenemos la primera recta, L1, tenemos la segunda recta, L2. Entonces, nos dice que estos segmentos, que están comprendidos en estos dos, nos están diciendo de que tienen igual longitud. Eso es lo que nos están diciendo. Esto es siempre verdadero, ¿no? Habrá algún caso que no lo cumpla. Eso es lo que tenemos que buscar ahora, ¿no? A ver, digamos, ver de repente, a ver, ¿cómo seleccionarnos? Tengo dos rectas paralelas. Y voy a trazar mi recta secante, ¿no? Voy a trazar la recta secante. De esta manera, ¿no? Ahora voy a trazar la recta secante, pero vamos a trazarla de esta manera. Entonces, aquí vamos a, estamos buscando un caso, ¿no? Donde, acá nos dijeron que este segmento de acá, estos dos tienen la misma medida. Y por lo tanto, concluyen que son paralelas. Hemos trazado acá la recta L3 y L4. Y aquí tenemos los segmentos comprendidos entre estas, ¿no? Que tienen las mismas medidas, pero estas rectas no son paralelas, ¿no? Entonces, con esto podemos concluir que esto no es necesariamente correcto. Necesariamente correcto, ¿no? Por eso es que la respuesta es la segunda alternativa, ¿no? Es decir, si es una proposición necesariamente verdadera, si dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces las dos primeras tienen que ser paralelas entre sí. Vámonos ahora. Vámonos a la pregunta 3. En la pregunta 3, nos dice, desde el vértice B, el vértice B de un rectángulo ABCD, se traza un segmento de H, perpendicular a la diagonal AC, siendo H un punto de este. Dicho trazo determina en la diagonal dos segmentos de nueve unidades y dieciséis unidades, ¿no? Específicamente. ¿Cuál es la longitud del segmento BH? Y aquí tenemos las alternativas. También esta es una pregunta disciplinar, ¿no? Vamos a hacer aplicación. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar la propiedad de la altura relativa a la hipoteca. Esta propiedad que nos está diciendo, ¿no? Vamos a dejarlo. ¿Qué es lo que vamos a usar? Nos dice este teorema. Nos dice que si nosotros trazamos la altura, si nosotros trazamos la altura, vamos a tener dos segmentos, ¿no? M, limamos, y este segmento N. Donde se va a cumplir que H al cuadrado es igual al producto de estos dos M por N. Este es el teorema de la altura relativa a la hipoteca. Y eso es lo que vamos, con eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Este teorema se demuestra por, con semejanza. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, nosotros tenemos, vamos a dibujar nuestro rectángulo. Ahí tenemos nuestro rectángulo, dice, desde el vértice B, ¿no? Entonces, tenemos nuestro rectángulo A, B, C, D. Entonces, se traza un segmento B, H, perpendicular a la diagonal a C. Entonces, vamos a nosotros trazar la diagonal desde A hasta C. Tenemos la diagonal, y ahora nos dice, debemos de trazar un segmento perpendicular. Desde B, desde B, debo trazar un segmento perpendicular. Y este segmento perpendicular nos está diciendo, siendo H. H, siendo H un punto de esta, ¿no? Entonces, dice, dicho trazo determina en la diagonal dos segmentos, donde uno de ellos es 9, y el otro es 16. Entonces, aquí tenemos el punto H, y nos dicen que esto es 9, y esto es 16. Entonces, para encontrar este valor de acá, que lo llamamos X, nosotros decimos que X al cuadrado va a ser igual al producto de 9 por 16. Y vamos a encontrar que esto va a ser, el producto va a ser 144. Vamos a sacar la raíz cuadrada, y X nos va a salir 12, ¿no? Y vamos a sacar la raíz cuadrada, y X va a ser igual a 2. Solamente aplicación. Y esta sería la respuesta. Vamos a la situación número 4. En la situación número 4, que es lo que vemos, dice, Una docente tiene como propósito que los estudiantes de primer grado describan las principales características de la rotación de figuras geométricas a partir de un suceso de su entorno. Para esto, la docente pide a los estudiantes que observen un cuadro hecho en cartón, que estuvo sostenido por dos clavos en una pared del aula. Al desprenderse uno de estos, el cuadro quedó sujetado solo por el otro clavo, tal como se muestra a continuación. Aquí tenemos la imagen, se ha desprendido, está sujetada solo por un cuadro, ¿no? Y esto es un suceso de su entorno, o sea, es algo cotidiano que puede ocurrir. ¿Cuál de las siguientes acciones docentes es más pertinente para el logro de este propósito? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Hay que hacer que los estudiantes comprendan, ¿no? Estamos en un primer paso, ¿no? ¿Cuál es el propósito en esta situación? Que los estudiantes escriban, dice, las primeras características de la rotación, ¿no? Están entrando, entonces, a sus clases de transformaciones y con la rotación en lo que están trabajando. Y eso es lo que vamos a ir observando ahora en las alternativas. Las alternativas que podemos ver, ¿no? A ver, en la primera, sí, pues, la primera alternativa, dice, pedir que reconozcan el tipo de movimiento del cuadro indicando si cambió su forma o tamaño. Luego solicitar que identifiquen el sentido del movimiento del cuadro con respecto del clavo que aún lo sujeta. Y que estimen la medida del ángulo generado por el movimiento. Entonces, acá, que es lo que estamos viendo, nos dice el movimiento, ¿no? Movimiento se está dando. Vemos un movimiento circular. Y que nos están pidiendo el sentido, ¿no? El sentido. Entonces, en esta alternativa, ¿qué más vemos? Dice que identifiquen el sentido del movimiento. Van a identificar el sentido. Esto se está moviendo así. Entonces, ellos van a reconocer este tipo de movimiento. Además, ¿qué más van a ver? Dice que estimen la medida del ángulo generado por el movimiento. Vemos, además, que la figura conserva su tamaño y también conserva su forma. Entonces, en esta alternativa, se enfoca, pues, en que se puede identificar la rotación. A través de la comprensión del sentido que tiene la rotación, ¿no? Respecto al clavo que está, que es el que está actuando, ¿no? Como un eje fijo. Y luego están, tendrían que estimar, habría que estimar aproximadamente cuánto sería este ángulo para que se pueda visualizar la rotación. Se lo está diciendo, ¿no? Aproximadamente estima, dice, ¿no? Estima la medida del ángulo que hay acá. Entonces, eso le va a ayudar al estudiante, pues, a que pueda cumplir el propósito y que es, pues, ver las principales características que tiene la rotación, ¿no? Y esto es una situación cotidiana que se ha tomado como referencia. Entonces, si no hay otra alternativa que supere a esta, esta sería la respuesta. ¿Qué nos dicen en la segunda opción? Pedir que identifiquen qué transformación geométrica ha ocurrido. Luego, solicitar que midan las dimensiones del cuadro y utilicen esas medidas para dibujar una figura semejante al cuadro en su posición inicial, tomando como centro de rotación el origen de un plano de coordenadas. Y aquí, ¿qué es lo que persigue esto, no? En esta alternativa. Bueno, en la primera parte, está bien, ¿no? Le dice que identifique qué transformación geométrica está ocurriendo. Pero luego, cuando les dice, vas a medir, ¿no? Mide las dimensiones y luego le dice, dibújalo. Dibújalo en un plano de coordenadas cartesianas. Estamos viendo que un poquito se escapa al propósito, ¿no? Estamos hablando de estudiantes de primer año. Y ellos, ahorita lo que se quiere es que describan algunas de las características que tiene la rotación. Y nosotros, si aquí le decimos que lo que vaya a un plano cartesiano para que lo pueda allí representar, de repente podría ser una tarea que escapa al propósito que se le está dando, ¿no? Entonces, esta no es necesariamente, no es muy pertinente, ¿no? A lo que me está pidiendo el propósito. En la tercera alternativa dice, pedir que tracen un segmento que una los puntos donde se ubicaron ambos clavos y otro segmento que coincida con la parte superior del marco del cuadro en su posición actual. Luego, solicitar que midan el ángulo que se forma entre ambos segmentos y lo exprese en la unidad pertinente. Entonces, acá le está diciendo, ahí pasa. En esta figura le dice, traza un segmento que una los puntos donde se ubicaron ambos clavos. Aquí le dice, vas a trazar un segmento. Y otro segmento que coincida con la parte superior del marco en su posición actual. Aquí vas a trazar otro ángulo, otro segmento, ¿no? Luego le dice, vas a medir este ángulo. Vas a medir este ángulo que se forma entre estos segmentos y que lo expreses en la unidad pertinente, ¿no? Entonces, pero el propósito de esta situación es que los estudiantes describan las principales características, ¿no? Y eso no está ocurriendo acá, ¿no? Aquí se va a trazar segmentos, se va a medir ángulos, ¿no? Este es un procedimiento que no apunta, no aborda el propósito que nos han dado. Entonces, podemos concluir que la alternativa que tiene más fuerza es la alternativa A, porque se va a ajustar también al nivel de comprensión, ¿no? De estudiantes de primer grado. Le va a permitir explorar, ¿no? Y entender este concepto de rotación de una manera más sencilla, ¿no? Enfocándose solamente en esto de los sentidos, ¿no? Sin hacer uso de otros conocimientos, ¿no? Porque acá deben hacer uso de ubicar puntos en el plano cartesiano. Aquí deben hacer uso del transportador para medir ángulos. Y esta, por eso, es la alternativa que responde a esta situación, ¿no? Entonces, podríamos poner que acá se busca al nivel de comprensión de los estudiantes de primer año, ¿no? El primer año y... Entonces, acá pueden ver también, ¿no? Que la figura dada, ¿no? Que conserva su tamaño y forma. Y solamente se han centrado en el sentido horario, ¿no? Este que podríamos apuntar acá. Aquí se aleja, ¿no? Se aleja del... Se aleja del propósito y le invita, pues, a trabajar otras opciones, ¿no? El dejar punto en el plano cartesiano. Y acá le dice, pues, que mida ángulos, ¿no? Acá le está indicando para medir ángulos que use el transportador. Primero vas a usar segmentos, vas a formar el ángulo y luego vas a medirlos. Y eso se mide con el transportador, ¿no? Y eso aleja al propósito que nos dicen que es describir las principales características que tiene la rotación. Vamos ahora a la pregunta número 5. Bueno, una docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan el significado de las homotecias de figuras bidimensionales. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para promover el logro de dicho propósito? Y, bueno, aquí el propósito de esta situación es que los estudiantes comprendan el significado de las homotecias, ¿no? En las figuras bidimensionales. Yo tengo que ver cuál de estas acciones pedagógicas es pertinente para promover el logro de dicho propósito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Entonces, primeramente tendríamos que ver qué es una homotecia. Vamos a traer aquí una imagen. Una homotecia es una transformación de una figura geométrica la cual consiste en una ampliación o en una reducción de ella. Aquí tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta homotecia? ¿Qué es lo que hace esta homotecia? La original en varias figuras afines al plano, ¿no? Cuyas distancias entre sí van a depender de un punto fijo multiplicado por un mismo factor. Entonces, pueden ser ampliaciones, pero también podrían ser reducciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver ahora acá, ¿no? Deben comprender el significado de la homotecia. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Como estamos hablando de comprensión, eso es didáctico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tenemos que enseñar? Entonces, para trabajar geometría, ¿no? Usamos nosotros al modelo de Van Hill. Debemos de usar el modelo de Van Hill. Van Hill para poder enseñar, ¿no? Es un modelo de enseñanza que marca la pausa de lo que se debe seguir en el aprendizaje de la geometría, ¿no? Y aquí con Van Hill nos van a establecer niveles de razonamiento definidos, ¿no? Según el desarrollo que tienen las capacidades intelectuales de los estudiantes. Estos no están ligados directamente con el crecimiento o la edad de ellos. Y vamos a encontrar, pues, ahí un nivel, digamos, cinco niveles, ¿no? ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Las tijeritas no me dicen. No me dicen mas malza, prenderles. No me deja traer la imagen. Tenemos aquí un nivel cero, en el cual nos dice que este es un nivel básico. Aquí es el nivel de reconocimiento o visualización. Luego tenemos un nivel uno, que es el nivel de análisis. Luego vamos a tener un nivel dos, que es el de deducción. Deducción informal, orden o clasificación. Nivel tres, que es deducción formal. Tenemos el último nivel cuatro, que es el de rigor. Entonces, en estos niveles, nosotros cuando estamos trabajando en la comprensión, pues primero debemos partir del básico, que reconozcan, que visualicen. Luego pasar a lo que es el análisis. Y de allí ya vamos a ir subiendo, para integrar hasta llegar a lo que es el rigor matemático en sí. Ahora vamos a ver. Y acá, para que puedan ellos ver lo básico o hacer el reconocimiento, esto, pues los estudiantes tienen que hacer algo, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a ver cuando analicemos las alternativas. ¿Qué nos dice la primera alternativa? Presentar la definición de homotecia. Es una transformación geométrica que asocia a cada punto P con un punto de prima que cumple la condición. Siendo O un punto fijo llamado centro y K la razón de proporcionalidad. Luego, proponer que si, que determinen la figura que resulta después de aplicar una homotecia a un cuadrado. Si O es igual a un coma, un coma dos, y K es igual a tres. Y resolver las dudas y las dudas. Entonces, aquí ya se está, digamos, se desdice, ¿no? Porque para que sea pertinente, y si estamos hablando de didáctica, aquí el estudiante no, él no lo está haciendo, sino simplemente recibe la instrucción, ¿no? Aquí vemos que recibe la instrucción y de cómo trabajar las homoteces. Cómo trabajar homoteces, ¿no? Entonces, esta alternativa queda descartada. Luego, dice la segunda alternativa. Solicitar que formen equipos. A cada equipo, entregarle una ficha de trabajo que contenga polígonos en los que sea aplicado una ampliación o reducción de sus dimensiones. A partir de la unión de un punto externo y los vértices, tales polígonos, luego proponer que los equipos se guíen de los procedimientos plasmados en estas fichas para aplicar homoteces centrales en otros polígonos. Y, entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos en esta opción? ¿Cuál están también recibiendo indicaciones, no? Les dan una ficha, o sea, se han preparado la ficha. Y les están acá diciendo, ya se han aplicado, dice, la ampliación o reducción de las dimensiones. Y que deben guiarse de esos procedimientos para que puedan aplicarlo a otros polígonos. O sea, que ya está todo preparado, ¿no? Entonces, al igual que la anterior, también es, no es, pues, pertinente, como nos dice Acabe, para promover el logro de dicho propósito. Entonces, ya, obviamente, va a ser la tercera. ¿Qué será la tercera? Para decir, pedir que dibujen un polígono. Y que desde un punto externo, tracen segmentos punteados hacia cada uno de los vértices. Luego, preguntar, ¿no? Si prolongásemos hasta duplicar la longitud de cada segmento punteado y uniéramos sus extremos consecutivamente para formar un nuevo polígono, ¿cómo sería la longitud de sus lados respecto de los lados correspondientes del polígono inicial? ¿Los lados se ampliarían proporcionalmente? Entonces, si nosotros recreamos, vamos a decir que dibujen un polígono, ¿no? Que desde un punto externo tracen segmentos punteados. Entonces, si nosotros vamos a dibujar, aquí, vamos a tomar esta figura. Ahí está nuestra figura. Y desde un punto, vamos a trazar, a ver, vamos a poner nuestro punto externo. Podría estar, no, esta figura no me cuenta. Esta figura no me cuenta. No, solamente tendría que deshacer contra el C, juego, a no, no me va a venir. No se visualizan las cosas. Ahora, ¿cómo tiene que dibujar? Tendríamos que dibujar. Ah, ya sé qué figura nos puede convencer. Podría ser esta. Podría ser esta figura. Entonces, ellos son los que van a poner su figura. Y deben trazar, dice, desde este punto deben trazar, ¿no? Segmentos. Líneas punteadas, ¿no? Dice, desde la parte externa atrás de segmentos punteados hacia cada uno de los vértices, ¿no? Y entonces, ellos van a empezar a hacer sus trazos de líneas punteadas. Y ellos van a ahí darse cuenta, van a hacer pasar al otro, ¿no? Y si prolongarse, me dice, hasta duplicar la longitud de cada segmento punteado y uniéramos sus extremos consecutivamente, ellos deben de formar este mismo polígono, pero ampliado, o sea, duplicado aquí, ¿no? Luego que lo hagan pasar por acá, ¿no? Y así. Entonces, aquí vemos que es el estudiante quien está construyendo ese constructo, ¿no? De lo que es, en lo que nos piden acá, que es el significado de lo que es homotezio. Y por eso, esta es la alternativa que va a aproximar al estudiante a este modelo, ¿no? Según como nos está diciendo también Ban Kibe. Entonces, esta sería la alternativa que responde a esta situación. Vamos a la pregunta número 6. Una docente percibe que muchos estudiantes piensan que la homotezia es la ampliación de una figura en la que, dado un punto fijo cualquiera, todas las distancias tomadas de ese punto a los puntos de la figura se multiplican por un mismo factor. Por eso, siempre la nueva figura será más grande que la inicial. Ante esto, la docente les propone las siguientes preguntas. ¿Cómo será la nueva figura después de aplicar una homotezia con factor medio? ¿Será más grande o más pequeña que la figura inicial? ¿Por qué las preguntas, por qué las preguntas de la docente favorecen la generación de conflicto cognitivo en estos estudiantes, no? Ahora acá nos están pidiendo lo que es la generación de lo que es el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo en los estudiantes, pues es hacerle ver al estudiante que con lo que él ha aprendido no es suficiente para responder una nueva situación. Entonces, él tiene que abrir, buscar otros caminos que le permitan llegar al nuevo conocimiento. Es como que le falta, ¿no? Ese es el conflicto cognitivo. Entonces, aquí le dice, bueno, ¿qué es lo que tienen los estudiantes? ¿Qué es lo que saben? Piensan que la homotezia es solo la ampliación de una figura, ¿no? Y, entonces, nosotros hay que hacerle ver, justamente por eso la docente le dice, ¿no? ¿Qué pasa si aplicamos una homotezia con factor medio? Porque eso es lo que ellos creen, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué es lo que ven nuestros estudiantes? ¿Cuál es su creencia de ellos? Ellos tienen una creencia, ¿no? Esta es su creencia. Aquí vamos a traer la siguiente imagen. Esta es su creencia de ellos. Tienen una figura y dice, esta se puede ampliar. Eso es lo que nos está diciendo acá. Es lo que ha percibido ella, ¿no? Piensan que la homotezia es la ampliación de una figura. Entonces, esta creencia que tienen ellos. Esta es la creencia que tienen ellos, ¿no? Es la que nosotros tenemos que hacerles cambiar, ¿no? Ellos solamente lo asocian con la ampliación. Pero sabemos, pues, que la homotezia también es reducción, ¿no? Es reducir. Y eso es cuando el factor va a ser menor que uno. Y eso es lo que hay que ver aquí. En esto, hay que buscar en eso. Eso hay que buscar en nuestra alternativa, ¿no? Dice, porque promueven la motivación y la participación de los estudiantes al preguntarle por sus saberes previos. Porque cuestionan la creencia de los estudiantes respecto de una relación o de un objeto matemático. C, porque son de alta demanda cognitiva y promueven un aprendizaje significativo, ¿no? La docente le ha dicho esto, ¿no? ¿Cómo sería, será la nueva figura después de aplicar una homotezia con factor V? ¿Será más grande o más pequeño? Y esto, aquí tenemos, esto es la creencia de los estudiantes, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que romper. Y eso es lo que está cuestionando la docente, ¿no? Respecto de lo que es la homotezia. Porque no solamente es ampliación, también es reducción, ¿no? Y eso es lo que tienen que aprender los estudiantes. Esa sería la respuesta a esta reflexión. Vamos con la pregunta 10. Una docente tiene como propósito que los estudiantes de segundo grado construyan el concepto de homotezia. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para recoger sus saberes previos sobre la homotezia? Entonces, acá también, esta es otra pregunta referido a homotezia. Pero ahora nos dicen respecto que lo que yo quiero recoger en propósito, ¿no? Es que construyan el concepto de homotezia. Pero ahora nos vamos a recoger en recoger sus saberes previos, ¿no? Lo que ellos traen, ¿ya? Entonces, ya sabemos, hemos estado ya trayendo, ¿no? El concepto de qué es una homotezia, ¿no? Entonces, esta homotezia, pues, es una transformación geométrica que va a afectar, ¿no? A la longitud de una figura en función de una determinada razón K. Ah, y un punto fijo llamado centro de homotezia. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Aquí, vamos a llevar esto. Aquí, ¿ven? No, este es el, digamos, otra definición, ¿no? Que tenemos de homotezia. Entonces, el concepto... que se va a dar es después de que los alumnos lo van a trabajar. Y entonces, lo que nosotros queremos es el saber previo. Y el saber previo es en qué consiste la homotezia, ¿no? O sea, esto van a llegar a esta conclusión, deben llegar después de trabajar. Y en las alternativas yo debo de recoger ese saber previo, ¿no? Entonces, la homotezia puede ser que, ¿no? Se aumente o se disminuya el tamaño sin variar la forma. Tamaño distinto, pero igual forma, ¿no? Entonces, eso ahora tenemos que analizar en estas alternativas. Dice, pedir que elijan la imagen de un objeto simple y la dibujen a otra escala. Entonces, podríamos dibujar, podríamos dibujar de repente este cuadradito, ¿no? Con una unidad. Luego, le podríamos decir que a este cuadradito ellos no le aumenten, ¿no? Que no sería de uno. Le aumenten, ¿no? Le aumentan su tamaño. Y este cuadradito debe quedar duplicado, ¿no? Y entonces, incluso le podemos decir ya, ahora triplícalo, ¿no? Ahora queremos que tripliques este cuadradito. Entonces, ellos empiezan a manipular, a medir, ¿no? Y empiezan, pues, a comprender lo que es este concepto de homotezio, ¿no? Porque estamos aquí de lo que ellos saben. Ellos saben, ¿no? Yo tengo, esto mide una unidad, ¿no? Esto podría ser el doble, dos unidades, ¿no? Esto podría medir tres unidades. Acá le digo, esto es una unidad. Ahora esto será de dos unidades. Esto será de tres unidades. Entonces, aquí ellos están aplicando homotezia. Están haciendo que aumente el tamaño. Pero la forma se mantiene. Y esto sería, pues, en esta alternativa vemos que tiene fuerza para hacer la respuesta. Ahora veamos qué dice la otra alternativa. Dice, pedir que participen en un juego matemático que involucra conocimientos sobre traslación y rotación. Entonces, tomar esta figura. Y de repente esta figura, yo digo, a ver, la vamos a trasladar, ¿no? Traslación y rotación. Entonces, el juego en sí, pues, el juego es una manera, ¿no? De encontrar solución. Pero esto va a tener sentido siempre y cuando vaya orientado a desarrollar el concepto que nos están invitando. Entonces, yo puedo hacer que esta figura se traslade. Y tener esta traslación, ¿no? Aquí podría aplicar una, una traslación. Digamos, y se ha trasladado para acá. Esto podría ser una traslación. Y luego me dicen que rote, ¿no? Que haya una rotación. Entonces, esta figura puedo hacer que rote. Pero eso, este, se vincula al concepto que estamos abordando de lo que es homotecia. No, acá tenemos lo que es la rotación. Respecto de esta figura, ha habido una rotación. Aquí ha habido una traslación. Entonces, en esta alternativa, más bien, se pierde eso, ¿no? Se mantiene el mismo tamaño. Pero no está vinculando al propósito que es la construcción del concepto de homotecia. Entonces, esta pierde fuerza. ¿Qué pasa en la alternativa C? Pedir que dibujen figuras homotéticas mediante un software matemático con una secuencia de acciones aplicadas. Pero acá nosotros estamos en la parte inicial, ¿no? En la parte inicial. Porque nos dicen recoger sus saberes previos. Y esto sería contradictorio, ¿no? Aquí ya le estamos diciendo, vas a construir algo si ellos recién lo están conociendo. Acá contradice a lo que estamos queriendo trabajar, ¿no? El software. El software no es un saber previo del estudiante, ¿no? Esta silla se fue con la tangente, digamos. Aquí no está apuntando al propósito. Y esta sí tenía la fuerza para responder a la situación. La pregunta 6, Leo. Es la B. Vamos ahora a la situación, a la pregunta 8. En una prueba escrita, un docente debe elaborar una pregunta que corresponda al siguiente indicador. Identifica una sección cónica a partir del reconocimiento de atributos específicos que la definen. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para este propósito? Entonces, en este caso lo dicen. El indicador es identifica una sección cónica. A partir del reconocimiento de atributos específicos que la definen. Bueno, entonces, al ver en estas alternativas estos atributos que nos están hablando, hay que ver si están presentes ahí en estas alternativas. Estos atributos de las secciones cónicas tenemos la parábola, como la elipse, la hipérbola, la circunferencia. Y eso hay que ver, pues, aquí en las alternativas. En el análisis que vamos a hacer de cada una de estas alternativas. A ver, él dice en la primera alternativa. ¿Cuál es la cónica que se forma por la intersección de un cono circular recto y un plano perpendicular al eje de rotación de dicho cono? Entonces, ¿Cuál es la cónica que se forma por la intersección de un cono circular recto y un plano perpendicular al eje de rotación? Entonces, esto se centra más en lo que es cómo se va a generar una sección cónica, ¿no? Y este caso alude, pues, a lo que es una circunferencia. Y a nosotros nos han pedido que debemos ver, el indicador dice, el reconocimiento de atributos específicos que la definen. Entonces, esta situación hace alusión a solamente generar, ¿no? La circunferencia. Vemos. Y no responde a lo que nosotros estamos buscando. A ver, ¿qué dice la alternativa de? ¿Cuál es la cónica conformada por los puntos del plano que equidistan del punto menos 2,5 a una distancia igual a 7 unidades? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Aquí vemos ya algunos atributos, ¿no? En relación a lo que es la circunferencia. Aquí nos está mencionando, ¿no? Que hay puntos equidistantes. También nos habla de un centro y también nos habla de un radio, ¿no? Entonces, aquí vemos, aquí sí podemos reconocer esos productos, esos atributos de lo que nos están hablando. Vamos a traer la siguiente imagen. De lo que es la circunferencia. Es un conjunto, es el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan de otro punto llamado centro, ¿no? Todos equidistan a la misma distancia. Y esto es lo que nos están abordando acá. Nos dan el centro y nos dan el radio. Y luego nos dicen, nos hablan de puntos equidistantes, ¿no? Entonces, esta es la pregunta o la alternativa más pertinente para este propósito, ¿no? Porque aquí menciona, ¿no? Que menciona atributos, atributos o propiedades, propiedades específicas. Entonces, esta es la respuesta a esta circunferencia. Entonces, esta es la respuesta a esta circunferencia. Y qué pasa con la tercera opción, ¿no? Esta, aquí la tenemos que descartar. ¿Cuál es la cónica que corresponde a la siguiente ecuación? Entonces, aquí nos dan esta cónica y acá tenemos su ecuación. Y entonces, solamente vamos a hacer aquí, que vamos a encontrar con esa ecuación, su gráfica, ¿no? Y vamos a decir que esa cónica puede ser la circunferencia, pero no nos menciona esos atributos que estamos buscando, ¿no? Como lo hace en la opción B. Con esto respondemos a la pregunta número 9. Vamos ahora a la pregunta número 9. Uno de los estudiantes diseña, uno de los estudiantes diseña un envase de forma cilindra. Él afirma que si se duplicara la longitud del radio de la base y se mantuviera a la misma altura, el cilindro resultante tendría el doble de volumen que el cilindro original. Ante esta intervención, el docente busca orientar la reflexión del estudiante acerca de su error. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para él? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Ahí dice, se está diseñando un envase de forma cilindra. Y hay una afirmación que hace el estudiante. Si se duplicara la longitud del radio de la base y se mantuviera a la misma altura, el cilindro que nos va a resultar es el doble de volumen que el cilindro original. Entonces, acá tenemos que ver, hacerle reflexionar al estudiante, ¿no? Y entonces, aquí no tenemos que darle la respuesta directamente. El docente no tiene que ser el que sea más activo. Aquí el que debe ser más activo es el estudiante. Y eso es lo que tenemos que mirar en estas alternativas. Vamos a decir, la pregunta 1. Preguntarle lo siguiente. ¿Qué forma geométrica tiene el envase? ¿Cuáles son los elementos de esta forma geométrica? ¿Qué sucede con el radio de la base? ¿Cómo se determina el volumen de un cilindro? Luego, señalar que si se duplica solo el radio, el nuevo volumen no se duplica, sino que se cuadruplina. Y entonces, en la última parte que estamos viendo, que ya le ha dado la respuesta, ¿no? Le está diciendo la respuesta. Y las primeras preguntas que también están haciendo son literales. Pues prácticamente están leyendo el problema, ¿no? ¿Qué forma geométrica tiene tu envase? ¿Cuáles son los elementos de esta forma geométrica? ¿Qué sucede con el radio? Entonces, esta alternativa, ¿no? Ya le está diciendo la respuesta. Y eso no es pertinente, pues. Así por eso descartamos esta alternativa. Veamos qué dice la alternativa B. Entregarle un desarrollo plano para que forme un cilindro. Además, pedirle que señale los elementos del mismo, como altura, radio, base, generatriz. Entonces, luego, comentarle que si el radio de la base tuviera el doble de longitud y la altura se mantuviera, el volumen del nuevo cilindro no sería el doble del volumen del cilindro construido con el desarrollo del plano entregado. Aquí, ¿qué es lo que observamos aquí, no? Aquí le están dando, a ver, al estudiante, ¿no? Ya le está dando, miren, un desarrollo plano, ¿no? Hay una actividad que se le está dando como retroalimentación. ¿Y en qué momento se le ha hecho ver el error al estudiante? Lo ha obviado. Entonces, esto tampoco es correcto. Darle una actividad, una actividad como retroalimentación sin haber dado su error, entonces, no es correcto, ¿no? O no es correcto, ¿no? Él tiene que hacerle reflexionar, hacerle ver dónde está el error. Entonces, ya hemos descartado dos, tenemos la que sería la respuesta. Entonces, a ver, en la alternativa C, solicitarle que revise qué elementos debe considerar para calcular el volumen de un envase cilindro, luego indicarle que exprese el volumen del cilindro en función del radio y la altura y lo compare con el nuevo volumen y lo agradece. Cuando la longitud del rayo, el radio se duplica y la longitud de la altura es la misma. Después preguntarle si el nuevo volumen es el doble del volumen inicial. Aquí en esta alternativa se le está diciendo, a ver, primero le vamos a decir que revise, ¿no? ¿Qué elementos debe considerar? Entonces, estamos haciendo, pues, que él identifique estos elementos para poder calcular el volumen. Uno. Dos. Y luego le dice, expresa este volumen del cilindro en función del radio y la altura, ¿no? Y luego comparamos. Y, entonces, allí es donde el estudiante, ¿ve? Acá dice, su afirmación, dice, si se duplicara la longitud del radio de la base y se mantuviera a la misma altura, el cilindro resultante tendría el doble de volumen que el cilindro original, ¿no? Entonces, aquí, con esta alternativa estamos haciendo que el primero identifique, ¿no? Los elementos para calcular el volumen. El volumen, ¿no? Y luego hacer que exprese ese volumen, ¿no? Luego debe expresar ese volumen, ¿no? En función del radio y de la altura. Y luego debe compararlo. Entonces, esta es la que responde a la situación. A la situación dada. Vamos a la pregunta. Un docente pide a los estudiantes que demuestren que en todo cuadrilátero en el que se ha inscrito una circunferencia, cumple que la suma de las longitudes de dos lados no consecutivos es igual a la suma de las longitudes de los otros lados. Así, en el siguiente gráfico se cumple, ¿no? Que AD más BC, ¿no? Es igual a AB más DC. Entonces, durante el monitoreo del proceso de demostración, el docente observa que un grupo de estudiantes avanzó lo siguiente, ¿no? Aquí está lo que están trabajando los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una interpretación apropiada del procedimiento que han seguido los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí en esta pregunta lo que están diciéndonos es que debemos de buscar una interpretación apropiada que han hecho los estudiantes, ¿no? Al tratar de demostrar esta propiedad de un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. Esta propiedad, pues, nos dice que la suma de las longitudes de dos lados opuestos es igual a la suma de las longitudes de los otros dos lados. Veamos eso en las alternativas. Dice alternativa A. Se han descompuesto los lados del cuadrilátero en segmentos determinados por puntos de la gráfica. Luego, se les ha asignado una notación literal para reemplazarla en AD más BC igual a B más BC. Entonces, a ver, ¿qué nos están sirviendo acá? ¿Qué han hecho los estudiantes? Dice, han descompuesto los lados del cuadrilátero en segmentos más pequeños. En segmentos más pequeños, ¿no? Puede ser uno, dos, ¿no? Utilizando puntos específicos que tiene la gráfica. Y luego le han asignado una notación literal. Sin embargo, esta interpretación que están haciendo no se alinea, pues, con el hecho de que estos segmentos van desde el vértice hasta los puntos de tangencia, ¿no? Como es AS, que ese es el punto de tangencia, ¿no? AP, ¿no? Y lo cual está más relacionado con la propiedad de los segmentos tangentes desde un punto exterior a una circunferencia. Entonces, ellos han, entonces, aquí vemos que lo han descompuesto, ¿no? En segmentos más pequeños, pero no están considerando los puntos de tangencia que hay acá. Entonces, no, no sería una interpretación apropiada. Alternativa D, que dice la alternativa D. Se ha determinado, dice, la congruencia de los segmentos que se extienden desde un vértice hasta los puntos de tangencia. Entonces, esto permitirá establecer relaciones entre las medidas de los lados del cuadrilátero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí los estudiantes, no? Ellos están utilizando la propiedad que hay de los segmentos tangentes a una circunferencia desde un punto exterior, ¿no? El cual son congruentes. Y esta congruencia, pues, es la clave para poder establecer esa relación de igualdad entre las sumas, ¿no? De los lados opuestos en el cuadrilátero circunscrito. Entonces, esta sería la alternativa con más fuerza a responder esta situación. ¿Qué pasa con la alternativa C? Dice, se ha determinado la congruencia de los segmentos que se extienden desde un vértice hasta los puntos de tangencia. Esto permitirá establecer relaciones entre las medidas de los lados. Perdón. Estamos en el C. Se han utilizado representaciones gráficas y notaciones simbólicas. Tanto para presentar la situación como para una parte de la solución. Se representan segmentos, puntos de tangencia, vértices y ángulos. Aquí vemos que en esta opción nos están describiendo de manera general, ¿no? El uso de las representaciones gráficas y también el uso de notaciones simbólicas. Aunque no vemos que nos expliquen, ¿no? El proceso de la demostración, ¿no? No hace referencia, no encontramos una referencia directa a la congruencia que hay entre los segmentos tangentes, ¿no? Que es en realidad el punto crucial que nos permite resolver esta situación. Entonces, podemos concluir que la interpretación más apropiada está pues en la alternativa B. Ya que están utilizando la propiedad de congruencia, ¿no? Podríamos poner, ¿no? Se utiliza la propiedad de congruencia, de congruencia de los segmentos tangentes, ¿no? Desde un punto exterior, desde un punto exterior a la circunferencia, ¿no? Y eso les va a permitir pues a ellos avanzar en lo que es la demostración de lo que está pidiendo. Entonces, esta es la alternativa que responde a esta situación. Número 11. Una docente plantea evaluar la comprensión de los estudiantes sobre la ecuación de la recta. Para ello, les plantea la siguiente tarea, ¿no? Acá está la tarea, ¿no? Aquí tenemos una tabla, tenemos varios puntos y a partir de esto escribe la ecuación de la recta, ¿no? De esta forma. Al monitorear el trabajo de los estudiantes, la docente se percató de que algunos de ellos resolvieron la tarea de la siguiente forma, ¿no? Es la evidencia de alguno, de algún estudiante, ¿no? De algún equipo de estudiantes. Y, entonces, respecto del error en el cálculo de la pendiente, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para retroalimentar al estudiante? Entonces, antes de ver las alternativas, vamos a ver qué es lo que tendría que haber hecho el estudiante, ¿no? Y también ver dónde está el error. Acá tenemos puntos, entonces nosotros podríamos encontrar, podríamos trabajar la pendiente, ¿no? Encontrar la pendiente a partir de estos dos puntos, ¿no? X1 menos X2, ya que tengo dos puntos. Podríamos trabajar, hallar la pendiente de esta manera. Pero, a ver, ¿qué observamos en el estudiante? Aquí está lo que ha hecho el estudiante, pero él ha dividido al contrario, ¿no? ¿Cómo lo ha dividido? Veamos acá. ¿Qué es lo que ha hecho él? Aquí está, digamos, lo que él está restando. Él está restando X1, ¿no? X1 menos X2. Todo esto lo ha invertido. Y uno menos X2. Eso es lo que podemos ver aquí, ¿no? Y ha invertido la posición, ¿no? Luego que ha invertido, ha hallado la pendiente. Esta pendiente lo ha reemplazado en la fórmula, ¿no? Y él concluye, pues, ahí está la función. Entonces, ahora hay que ver, hay que ver en las alternativas, pues, la manera de darle retroalimentación al estudiante, ¿no? Entonces, tenemos, y la pregunta, en esta pregunta, letra A, que nos está diciendo, en la pregunta dice, Solicitarles que representen los puntos de la tabla en un plano de coordenadas y que tracen la recta que pasa por ellos. Luego preguntarles, ¿cuántas unidades aumenta en Y por cada unidad que aumenta en X? Decir que aumenta una unidad en Y por cada dos unidades en X equivale a afirmar que aumenta dos unidades en Y por cada unidad de incremento en X? ¿Cuál de las dos relaciones anteriores corresponde a la pendiente de la recta? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Le está presentando dos situaciones, ¿no? Al estudiante le está presentando dos situaciones y está haciendo que ellos puedan comparar, ¿no? Entonces, alguno de los estudiantes posiblemente lo haya hecho bien y va a mencionar, pues, según la gráfica que X, cada unidad en X aumenta dos unidades en Y, ¿no? Entonces, esta... Y también, si nosotros vamos a la gráfica, también le va a ayudar a darse cuenta, ¿no? De que la representación que él está dando, ¿no? No es la correcta. Eso, digamos, es lo que podríamos decir en cuanto a esta alternativa, ¿no? Es lo que podríamos decir en cuanto a esta alternativa, ¿no? Dos situaciones, ¿no? Dos situaciones para que ellos puedan, este... Para que ellos puedan darse cuenta, ¿no? Que le ha presentado dos situaciones y... Y... Y alguno de los estudiantes, ¿no? Alguno de los estudiantes que hizo bien... Hizo bien... El cálculo, ¿no? Que hizo bien el... El cálculo... El cálculo, pues, mencionará, ¿no? Mencionará... Mencionará... Según la gráfica, ¿no? Según la gráfica, ¿no? X, ¿no? Cada... Unidad en X... Aumenta dos... Unidades en Y. Cuánto es la alternativa, que es la... La que responde a esta situación. En la segunda... En la segunda opción, ¿por qué no sería la respuesta? Pues... Asociar la pendiente, dice... Asociar la pendiente con una inclinación... Y mostrar el dibujo de tres montañas... Con diferentes tipos de inclinación. Luego preguntarles... ¿Cuál de las montañas está más inclinada? Eh... Luego preguntarles... ¿Cómo lo sabemos? Análogamente... Si en un plano de coordenadas... Graficamos la recta que pasa... Por los puntos de la tabla... ¿Cuánto es la diferencia... Entre dos valores de X? ¿Cuánto es la diferencia... Entre dos valores de Y? Pero... ¿Aquí qué... ¿Qué estamos observando acá? Si nosotros le damos... Eh... Dice acá... Tres montañas... ¿No? Con diferentes tipos de inclinación... Esto... Esto... Este... Aborda... Esta situación... O sea... Las montañas... En las montañas... Podrá... Podrá ver... Este... ¿Cuál de estas montañas... Está más inclinada? Entonces... Esta alternativa... No... No le va a ayudar al estudiante... A que pueda... Eh... Encontrar pues... Este... A que pueda... Darse cuenta... ¿No? Eh... De... De las pendientes... O sea... El tipo de inclinación... ¿No? No... No ayuda... Esta... Esta alternativa... En la alternativa... C... Dice... Pedirles... Que tomen... Dos puntos... De la tabla... Por ejemplo... Estos puntos... Luego... Que los reemplacen... En la fórmula... En la pendiente... Y que calculen... Su resultado... Luego... Preguntarles... ¿Cómo se calcula... La pendiente? ¿Cuál es la diferencia... Entre su primera respuesta... Y la de ahora? Con los puntos... Estos puntos... ¿Cómo se calcularía... La pendiente? Entonces... Aquí lo que le está diciendo... Es decir... Aplica la fórmula... Pero... Esto va a implicar... Porque los estudiantes... Vuelvan a cometer... El mismo error... Ok... Otros... Tenemos que hacerle ver... Eh... Dónde... Está su error... ¿No? Y... Pueden cometer... El... 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 Además... Aquí... Se le está dando... Ya la fórmula... ¿No? Y al dar... Este... Esa... Esa fórmula... Tampoco... Esto es... Pues... Lo más pertinente... ¿No? Y el docente... Le entrega... La... Fórmula... ¿No? Es... El docente... En... En... Le da... La fórmula... ¿No? Y... Y... El hecho de aplicar la fórmula... No va a hacer... Que ellos se den... Cuenta... Del error que tienen... ¿No? Por eso... Es que... La alternativa... A... Es la respuesta... A... 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 Esta situación... Pregunta... Número... Dos... Dice... Que involucran... Planos... Escalar... ¿Cuál de las... De los siguientes... Equipos... Ha formulado... Un problema... Que involucra... En su resolución... La interpretación... De la escala... De un plano... Y... Aquí tenemos... Las tres... Alternativas... Entonces... Aquí vemos... Y... Este problema... No implica... Pues... Que yo tenga que resolverlo... ¿No? Para poder dar la respuesta... Yo voy a leer... Las tres situaciones... Y una... Hay... Una a una... Yo tengo que ver... En donde... Se está dando... Pues... Esto es lo que nos están pidiendo... ¿No? La interpretación... De la escala... De un plano... Entonces... Y luego... Pues las otras dos... Van a quedar... Posiblemente... En cuestiones... De... Procedimiento... O de aplicación... De la fórmula... Pero no va a trabajar... Lo que es la... Interpretación... Y eso es lo que... Tenemos que ver... Y... Al momento que vamos a... Trabajar... Esta... Alguien... Y dice... El equipo 1... Se sabe... Que un centímetro... En el plano... De una localidad... Equivale... A diez metros... En la realidad... ¿Cuánto medirá... En el plano... Una distancia... De cien metros... En la... Localidad... Que es lo que... Vemos... Aquí en esta... En esta... En esta opción... Aquí... Nos está diciendo... Está haciendo... Uso... De lo que es... La interpretación... De la escala... La interpretación... De la escala... ¿No? Tiene que ver... Como entiendo... La razón... Que se tiene... Entre el tamaño real... Y el tamaño... En el dibujo... Eso es lo que yo tengo que... Eh... Que ver... ¿No? Bueno... Y acá... En esta... Alternativa... Eh... Lo que nos están... Explicando... ¿No? Es... Nos dicen... Un centímetro... En el... Eh... En el plano... Equivale... A diez metros... En la realidad... ¿No? Entonces... Nos preguntan... ¿No? Y cien metros... ¿Cuánto será? Pero eso... No me va a llevar... A interpretar la escala... ¿No? Más... Me está ayudando... A... A la parte... Operativa... ¿No? Tal vez... A desarrollar... Lo que es... El pensamiento... Proporcional... Eh... Ya que puedo... Ahí también... Trabajar... Lo que es... Una regla... De tres... Entonces... Esta... Esta alternativa... Que presenta... El equipo uno... No ayuda... A lo que es... ¿No? Mmm... Digamos... Eh... En lo que es... La... La parte... Operativa... Y... Digamos... Que... Podría usar... Lo que es... Una regla... De tres... Sí... ¿No? Entonces... Con eso... Yo no voy a... Lograr... Interpretación... ¿Qué es lo que dice... El equipo dos? Si se construyeran... Dos planos... De una misma ciudad... Un plano A... Con escala... Uno... Y... Cinco mil... Y otro B... Con escala... Uno... Cinco mil... ¿Cuál de los planos... Sería... Más grande? Entonces... Acá... Eh... En esta pregunta... ¿Qué es lo que estamos haciendo? Se van a construir dos planos... ¿No? De la misma ciudad... Pero sus escalas son diferentes... Entonces... El... Lo que... Se está haciendo... Es... Comparar... ¿No? Está comparando... Las dos escalas... Y... Nosotros tenemos que ver... Pues la... Interpretación... De escalas... ¿No? Y... En el equipo tres... ¿Qué dice? En el equipo tres... Dice... Si... Se tiene un plano... De la avenida... De una ciudad... Con escala... Uno... Es... A cien... Que indica... Que por... Cada... Un centímetro... En el plano... Se considera... Cien centímetros... De la avenida... Viendo lo anterior... Que indica... La escala... Uno... A cincuenta... En el plano... De una vivienda... Y... Y... En esta... Pregunta... Eh... En... Esta alternativa... Eh... ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá tenemos... Acá tenemos... Una... Una escala... De uno a cien... Y nos dicen... Que... Esto... Nos explican... ¿No? Que un centímetro... Que un centímetro... En el plano... Se considera... Cien centímetros... En la avenida... Luego... Acá nos dicen... ¿Qué indica... La escala... Uno a cincuenta... En el plano... De una vivienda? Eh... Esto se parece... A la pregunta... A lo que... La alternativa... ¿No? Si se sabe... Que un centímetro... No nos explica... Que un centímetro... En el plano... Equivale... A diez metros... En la realidad... Acá nos dicen... Un centímetro... En el plano... Se considera... Como cien centímetros... De la avenida... Y... Y luego... Nos dicen... Siguiendo... Con la... Lo anterior... Que indica... La escala... Uno... Cincuenta... En el plano... De una... Vivienda... ¿No? Eso es... Interpretar... Ahí tenemos... Que ver... La... Definición... De escala... La... La... Y... En este caso... Aquí estamos... Haciendo... Acá se limita... Solo hacer... Comparación... Estoy construyendo... Dos planos... De una misma ciudad... Eh... Un plano A... Con escala... Con esta escala... Y un plano B... Con esta escala... Y nos preguntan... Pues... ¿Cuál de ellos... Sería más grande? Mmm... Entonces... Entre la B... Y la C... Es la que está... Nuestra respuesta... ¿No? Que nos dice... Que involucra... En su resolución... La interpretación... De la escala... De un... Plano... ¿No? La escala de un plano... Entonces... Eh... Por definición... ¿No? Nosotros sabemos... Por definición... De escala... ¿No? La definición... La definición... De escala... Es lo que nos dice... ¿No? Eh... Es... Es... La relación... Es la razón... Que se tiene... Pues... Entre... El dibujo... ¿No? Entre el dibujo... Y la realidad... Y la... Realidad... Es... 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 Entonces... Con esta definición... ¿No? Acá... Ya la descartamos... A... La alternativa... A... Estamos... En la alternativa... B... ¿No? Acá nos dicen... Eh... Definición... Y en esta alternativa que es muy parecida a la primera, en donde se estaría dando pues esta interpretación, en donde yo voy a poder encontrar esta razón. ¿Qué se tiene? De lo que es el tamaño real y el tamaño en el dibujo, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a trabajar, esta definición, en la alternativa B. Aquí vamos a trabajarlo, esta definición de escala y esta es la alternativa que responde a esta circunción. Vamos a la pregunta 3. Observa el siguiente mapa de España con su respectiva escala. Tenemos el mapa de España y aquí tenemos la escala. Entonces, nos dicen, ¿cuál es la distancia aproximada entre Madrid y Sevilla? Entonces, tendríamos que nosotros medir, ¿no? Medir esta distancia entre Sevilla y Madrid. Ahí tenemos esa distancia. Entonces, porque lo que nos están diciendo de acuerdo a la escala, ¿no? ¿Cuánto es esta distancia? Entonces, vamos a medir aproximadamente cuánto es la distancia que hay, ¿no? Y luego esto lo debemos de trasladar. Esto yo lo debo de trasladar a la escala, ¿no? Y... Aquí, ¿ve? Esta distancia, ¿no? Que nos dan, entonces vamos, vemos, ¿no? Pues que coinciden o se aproximan a esta escala, ¿no? Podemos verlo. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente está por los... Se movió mi... Entonces, ¿cuál sería la distancia aproximada, no? Es una aproximación, una estimación, ¿no? Que sería, pues, no va a llegar a los 570 tampoco. Como me están diciendo que estime, ¿no? No va a... Es más de 190, pero menos de 570. Entonces, aproximadamente eso será 380 kilómetros, ¿no? Luego tenemos la situación... Nuestra pregunta es, la siguiente imagen es parte del mapa provincial de Lima. La escala utilizada en la escala utilizada en el mapa es 1, es 350,000. Muy bien. A partir de esta información, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? Entonces, vamos a trabajarnos bien. ¿Qué tenemos? Primeramente sabemos, ¿no? Sabemos que este... Acá tenemos que este cuadrado, ¿no? Esta cuadrícula es de un centímetro. Luego también tenemos la escala en la que está incluido. Este mapa... Y vamos a partir, pues, de esta cuadrícula, ¿no? Vamos a partir de esta... De esta cuadrícula. Vamos a traerla. Vamos a ver. Vamos a traerla. Esa cuadrícula será, entonces, tiene un área de un centímetro cuadrado, ¿no? Tiene un... Vamos a ver. Acá. Vamos a ver. No, solamente... Esto es... Ahora sí, ¿eh? Ahora sí se vino por aquí. Entonces, acá tenemos un centímetro. Y esto nos dice, ahí está, allá. Acá tenemos la escala. Vamos a traerlo acá. Esto está con esta escala, ¿no? Entonces, una unidad aquí en el mapa equivale, pues, a 350,000 en la realidad. Entonces, esto vamos a tener que hacer conversiones, ¿no? Para llegar a la unidad apropiada. Porque lo que yo tengo ahorita es que un centímetro equivale a 350,000 centímetros. Entonces, esto no sería una unidad apropiada. Si observamos que aquí está dado en kilómetros. Entonces, vamos a llevar esto a metros, ¿no? Un centímetro va a equivaler, entonces, a 3,500 metros. Luego, este centímetro, estos metros, los voy a llevar a kilómetros. Y esto será, pues, 3,5 kilómetros. Entonces, ahora que ya tengo esta equivalencia, ¿no? ¿Qué me está representando una unidad en la cuadrícula, ¿no? Es lo que más o menos... Aquí tengo la cuadrícula. Ahí está nuestra cuadrícula. Y nos dice que esto es 3,5 kilómetros. Entonces, el área que le vamos a encontrar a esta cuadrícula será, pues, de 12,25 kilómetros cuadrados. Y esto es lo que nosotros ahora tenemos, ¿no? Luego de haber hecho nuestras conversiones. Ahora sí, con esto que hemos hecho esto previo, ¿no? Vámonos otra vez a mapa y a las alternativas también para poder ir viendo qué es lo que... Cuál sería la respuesta para esta situación que vamos a encontrar. ¿Qué nos dice la primera alternativa? La medida de la superficie del Distrito de Independencia, dice, es aproximadamente 30 kilómetros. Entonces, vemos en el mapa, Independencia está por acá, ¿no? Entonces, ahora sí, necesito traer este mapa acá. Y vamos a estimar, ¿no? Entonces, aquí ven, puedo yo traer, ¿no? En Independencia, veo que es, si yo veo, ¿no? Es más de un cuadradito. Puedo darme cuenta que es ligeramente mayor. Miren acá y acá y acá, ¿no? Es un poco más de un centímetro cuadrado, si queremos verlo. Entonces, es aproximadamente 30 kilómetros. Entonces, sabemos que esto es 12.25 kilómetros, este cuadradito, ¿no? Y es un poco más, nada más, que esta unidad. Entonces, esto no podría ser lo que estamos buscando. Ahora, vamos a ver en el otro distrito. El otro distrito que nos habla, es una alternativa, dice, la superficie del distrito de Chaclacayo. Necesitadamente, necesito, necesito. Y ahora necesito esta unidad para poder hacer las estimaciones, ¿no? Sobre Chaclacayo. Aquí está Chaclacayo. Aquí vemos que van a entrar más de uno. Puedo acomodar por acá dos, ¿no? O puedo acomodar por acá tres. Y vemos, pues, que es un poco más de tres, ¿no? Y nos damos que es, nos damos cuenta de que no lo calza totalmente, miren. Acá, por más que yo trate de acomodar, ¿no? Es un poco más de entre tres, ¿no? Pero menos de cuatro cuadraditos. Entonces, podríamos decir que el distrito de Chaclacayo tiene un poco más de tres centímetros cuadrados. Y eso tendría que multiplicar por la equivalencia que hemos encontrado. 12.25 kilómetros. Entonces, eso se acercaría, ¿no? Bastante a lo que nos dice en la alternativa, ¿no? Que mide aproximadamente 40 kilómetros. Y en, ¿qué pasa con Santanita? Eso lo podemos ver acá. Santanita. Y vemos en Santanita, ¿no? Es un poco menos este cuadrado. Se lo recortamos. Hay espacios, o sea, va a ser menos que un cuadrado. Se va a medir menos que 12.25. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir, pues, que aquí en la, en esta primera alternativa, ¿no? Que el distrito de independencia, el distrito de independencia, es ligeramente mayor a 12.25 kilómetros cuadrados, ¿no? O es un poco más de un centímetro cuadrado. En Chaclacayo, ¿no? En Chaclacayo, ¿no? En Chaclacayo, ¿no? Tiene un poco más de tres centímetros cuadrados, ¿no? De tres centímetros cuadrados. Y esto, ¿y esto qué sería? Acá, tendríamos que multiplicar el área de ese cuadrado, que era 12.25 por 3, y esto aproximadamente, esperando, esperando, 36.75 centímetros cuadrados, ¿no? Que es, pues, como estamos haciendo estimaciones, es la que más se acerca a lo que dice acá, es aproximadamente 40 kilómetros cuadrados, ¿no? Y acá podríamos decir, en Santa Anita, en Santa Anita, es un poco menos de un cuadradito, ¿no? Un cuadradito, o es menos a 12.5, ¿no? Entonces, esto lo que hace que invalide a esta alternativa. Bien, colegas, esto sería todo por la clase de hoy día. Vamos a detener la grabación. y poner la grabación. Vamos a detener la grabación. y poner la grabación. ¡Gracias! Gracias.